Por las mujeres, por los periodistas, por los activistas, por quienes hacen labores domésticas, por los ciudadanos extranjeros, por los ciudadanos mexicanos, por todos, este domingo vamos a pedir justicia para los cinco. Amigos y amigas, las invito a que nos acompañen este domingo el ángel de la independencia para exigir justicia por el desaseo y las estupideces que están pasando con respecto al caso de Rubén Espinosa, Nadia Vera y las demás. Acompáñanos, necesitamos de su ayuda, de su cooperación, de su fuerza, de sus gritos. Gracias. La situación de México es intolerable. No podemos permitir que estas cosas sigan pasando. Por todos los feminicidios, por el asesinato y desaparición de periodistas, por el ataque artero a ciudadanos y ciudadanas inocentes, no podemos permanecer callados. Por eso hay que salir a la calle para pedir justicia para los cinco. Mi nombre es Wilber Torre, soy periodista, autor de varios libros y colaborador de varios medios. Y estoy aquí para decirles que un país necesita una prensa libre, crítica e independiente. Y un país como México, en una situación política, económica y social tan complicada, requiere de medios cada vez más libres. La prensa es un puente y es al mismo tiempo un faro para alumbrar a las sociedades y a quienes las gobiernan. Así que estoy aquí para convocarlos a que asistan a la marcha de este domingo, porque es importante que la sociedad civil demuestre su solidaridad y su respaldo a la tarea de la prensa mexicana, libre, crítica e independiente. Gracias y los esperamos este domingo. Estoy Alejandro Solalín de Guerra, director del albergue para migrantes hermanos en el camino, de Ixtepec, Oaxaca, y defensor también de los derechos humanos. A todas y a todos nos ha impactado profundamente este crimen de estas cinco personas que una vez más se suman a esa persecución, a esos asesinatos contra los periodistas. Confirma muchas veces de Veracruz. Es inaceptable esta situación que viven los periodistas, toda vez que ellas y ellos han tenido la valentía de denunciar lo que pasa y también informarnos lo que realmente sucede. Por eso yo los invito, los invito para que este domingo se sumen a la marcha que vamos a tener a las 12 del día en el Ángel de la Independencia y podamos expresarnos públicamente para repudiar estos crímenes de Estado, sobre todo esta persecución contra los periodistas en el Estado de Veracruz. Los invito, no falten este domingo a las 12 del día en el Ángel de la Independencia. Hola, soy Patricio Monero. Les mando este mensaje desde Jalapa, la capital de Veracruz. Veracruz es un estado maravilloso. Miren nada más nuestros cielos, árboles, etc. Pero con la terrible tragedia de sus gobernantes y sus autoridades. Esto no es exclusivo de nosotros. Casi todo el país está bajo, o quizás todo el país, está bajo el dominio de una élite de sátrapas, de ladrones y de criminales que básicamente hacen lo que quieren porque los dejamos. Los invito a que se unan a la marcha que va a haber el domingo 16 en la Ciudad de México. Si no están en la Ciudad de México como yo, pues quizás pueden organizar algo en su ciudad, en su comunidad, para protestar por lo que está pasando. Y sobre todo, no nada más para protestar, sino para que sea el principio de una organización popular, colectiva, no partidaria, pero amplia. Que no nada más proteste, sino que fuerce los cambios en este país. Por la vía pacífica, pero sin esperar más. Pues los invito, espero que nos veamos en la marcha, porque estamos ya absolutamente hasta la madre. Y no podemos dejar que esto siga así. Gracias.